Este, lo escucho perfectamente, así que estoy contento porque hemos solucionado, creo, el problema de audio. Bueno. No, no, acá también implementé alguna otra cosita para ver si mejoraba. ¡Fuuu! ¡Qué grande, eh! ¿Cómo es el tema ese que usted lanzó, que la verdad que estuve escuchándolo? Ese dicho italiano. Dice que la madre de los idiotas siempre está embarazada. Sí, eso decía, sí. Con mucho respeto. En total, la idiota significa que tiene un poco menos de inteligencia que la media. Un poco menos de inteligencia que la media. Sí, que nadie se ofenda. Claro. A ver, ¿y la irresponsabilidad? La irresponsabilidad, mira, ayer estaba viendo un video por Instagram de una chica que, este fin de semana, fue por su obra social, importante obra social, a un sanatorio privado, en Buenos Aires. No sé si usted lo vio, Pedro. No, no. Y la tuvieron 13 horas sentada en un sillón, en un apartadito de la recepción, mientras le hacían el hisopado y tenían el resultado del hisopado, porque no había cama. No había cama. ¿Se acuerda que yo le dije que no hay que estar mintiendo? Sí. No hay camas. No hay camas. Ya no hay camas. Ahora, la verdad que hay algunos periodistas porteños que quieren jugar a la ruleta rusa. ¿Se acuerdan lo que era la ruleta rusa? Sí, sí, sí. Un revólver que tenía una bala para seis lugares, pero tenía una sola bala. Entonces, bueno, quieren jugar a la ruleta rusa. Porque yo le hago esta pregunta, ayúdenme por favor con la matemática. Bueno, el día primero, tengo entendido, de julio, para el AMBA, y Autónoma de Buenos Aires, se decidió una nueva apretada, por así decirlo. ¿Estamos? Sí, sí, sí. Un retroceso. Si empezó el primero de julio, ¿cuándo cree Pedro Romario Rico que deberían verse los primeros resultados de eso? Y yo calculo que 15 días. ¿Por qué? Y pues dicen que el virus está a 14 días, más o menos, aproximadamente. Ajá. Pero ¿en cuántos días empieza a infectar? A los 3, 4 días. 3, 4 días, 5 días. Quiere decir que para el 5, 6 de julio, 7 de julio, uno debería ver que la curva... Empieza a descender. Empieza a descender. Bueno, descendió un poco. ¿Perdón? Descendió un poco. ¿Perdón? Descendió un poco. Lo que se descendió fue la cantidad de hisopado, eso descendió Pedro. Ah, la cantidad de hisopado, dice usted. Claro, si desciende la cantidad de hisopado, acuérdense, y usted tiene un 30%, 40%, va a descender también la cantidad de hisopado. Pero, ¿y entonces qué van a abrir ahora, dice, en el 17? ¿Me lo puede explicar? Porque yo no lo entiendo, Pedro. No, no. Sígueme usted. Yo no lo explico, escuché que van a levantar este... Pedro, Mario, Rico. Sí, señor. Sí, señor. Saninetti. Sí. ¿Puedo ver ahí? Sí, sí, está barro. Borón, Garnica, Garzón, Velázquez, Ruido, Rincón, Soliano. Sí, señor. Sí, señor. Pedro, Mario, Rico. Borón, Ruido, Rincón, Garzón, Garnica. Escúcheme. ¿Usted cree que estamos sobre las dos peores semanas de julio y las dos primeras de agosto, o sea, que estamos frente a las cuatro peores semanas de la curva de infectados y muertos? A usted le pregunto. Yo creo que sí. Ah, ¿y para qué mierda vamos a abrir? Bueno, yo sé. Bueno, yo, pero yo tengo que estar de acuerdo con usted. Sí, yo cerraría más, pero dijeron que iban a abrir. Eso es lo que le estoy diciendo. ¿Sabe lo que me dan el quinto forro de las pelotas? Uepa, sí, sí, entiendo. Pip, pip. Y que esto ya es así. Total, no va a venir con Fer a cerrar el streaming. Algunas cosas a mí me dan el quinto forro de las pelotas. El verso, le hay que dejar a que la gente salga a trabajar. Muchachos, los que nos van a matar son los vagos, son los vagos, no los que salen a trabajar. El que sale a trabajar quiere ser tranquilo, se cuida, se pone, toma la distancia porque tiene que volver a su casa. No los vagos. Sí, sí, totalmente. Este fin de semana de Santa Fe, la desprolijidad fueron de los vagos. Que no les importa una mierda. Si contagian a su hermano, a su mamá, a su papá, a su abuelo, a su tío, no les importa nada. Jeje, pepe, 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 pepe. No vago. No son los que laburan, muchachos. No compro. Sí, es cierto, es cierto. El que trabaja, va a trabajar, después vuelve y se encierra porque, aparte está cansado también. Mire, yo le firmo, se lo firmo con las dos manos, Pedro. Se podría volver a una total normalidad. Menos donde haya mucha gente. Si uno dijera, bueno, fiestas no, escuela no, facultad no, fútbol no, teatro no. El resto es todo el mundo que vaya a laburar y que tome la... ¡Se termina el bicho! Tan difícil de entender. ¡Se termina el bicho! Ponete barbijo, respetá dos metros y anda a laburar, a hacer lo que tenga que ser de tu vida. ¡Se termina el bicho! Sí, 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 le creo, le creo. Pero todos los bichos que aparecen son culpa de lo vago. No vago, son de vago. Vamos a ser un baby shower. ¿Un baby shower? Sí, si no, no nace la criatura si no hay baby shower. ¿Qué es un baby shower? No sé, ni idea. Una juntada para tomar mate. Todo de la misma bombilla. Ajá, una juntada para tomar mate. ¿Es un baby shower? Eso es. La gente va a un taller y ve que está el mate y en vez de decir no voy a tomar, ¡toma el mate! A la gente le gusta tirarse del paracaídas. ¿Y no sabe si anda? Y si no anda, no anda. Total, me voy a morir igual. Bueno, pero eso es una mentalidad que se le han inculcado, Antonio, para mí. Si los medios, como usted dice, a mí no me va a tocar, yo soy joven, no me pasa nada. Esas cosas fueron insertadas también en la sociedad. Ustedes fíjense que... No, 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 Pedro, no, Pedro, mire, mire, no, Pedro. Está bien, la madre de los idiotas está siempre embarazada. Bueno, por eso le digo... Y hay idiotas que escuchan dos frases y compran enseguida, compran todo. Es que la gente quiere comprar lo que quiere hacer, Antonio, ese es el problema. El tipo quiere salir y usted le da para que compre y compra. Ajá. O sea que los tipos que estaban en la trinchera, en la Primera Guerra Mundial, lo que querían era volver a su casa. Porque al lado de él había un pedazo, una pata, una cabeza, unos sesos desparramados de un tipo que había estado hablando el día anterior con él. ¿Sabes qué quería? Volver a su casa. Los de Malvinas se mataron más. Los que volvieron por lo que habían visto en Malvinas, de los muertos de Malvinas. Ahora que nosotros nos dicen, mirá, para esta guerra tenés que estar en tu casa. ¡Ah, no, yo quiero salir! ¡Yo quiero ir al frente! ¡Yo quiero que el bicho me mate! ¡Pelotudo! ¡Pelotudo! Sí, la verdad que sí, es increíble. ¡Pelotudo! Mire, yo le voy a decir que hoy me corroboraron lo que yo pensaba. No está cerrada la frontera, no está cerrada Santa Fe. Este fin de semana, dos personas allegadas a mí. ¡Dos! Sí. Muy allegadas. Sí. Ninguno de los dos familiares. Sí. Fueron a Paraná y volvieron. Fueron a Rosario. A Rosario. Rosario Santa Fe no lo paró nadie. Sí, sí. Uno Rosario Coronda y el otro Rosario Santa Fe. No lo paró nadie. ¡Perotti! ¡Perotti! ¡No está funcionando! No, 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 es cierto. Consigo, consigo. Sí, Perotti. Bueno, hay un tráfico que trae estudiantes y gente de Paraná, todos los días. Ahora es así. Mire, le hacen el disopado y le toman la fiebre. Y le avisan a los tres días, cuando ya el tipo anduvo recorriendo por todo Santa Fe, visitó 200 amigos, a los tres días le avisan si tiene coronavirus o no tiene. ¿A usted le parece que eso es razonable? Yo ya le dije lo que había que hacer, hay que utilizar los disopados del CONICEF, que se sabe en dos horas y menos. ¿Sabe por qué? Se lo voy a decir a los brutos, ¿puedo? A ver. El formato que se utilizó desde el principio para determinar si alguien estaba infectado, es un formato que hay que levantar, tomar la muestra y levantarla a una temperatura muy alta, bajarla de nuevo, abajo cero, volver a levantarla y después hacer la prueba. Necesita una metodología de tiempo. Por ejemplo, los nuevos que descubrió el CONICEF, le toman la muestra, la llevan a 60 grados, con eso es como que toma un formato que se puede leer fácilmente. Ya le dije, el que entre a la provincia de Santa Fe, a ver, dame lengua, listo, dame teléfono, dame nombre, dame chapa patente, entra, ya te aviso, en dos horas te aviso. Dale tranquilo nomás. Antonio, pero que se quede dos horas ahí, que se la banque. Y cuando usted va a Chile, en la frontera, no se come en dos horas. Cuando va a Brasil, en la aduana, no se come en dos horas. Pero por supuesto. Pero que se coman dos horas. Se coman dos horas, no tiene nada. Dice Pedro Mario. Ahora, mire qué fácil que es. Ahora, ¿por qué no se hace eso? A ver, ¿cuál es la razón por la cual no se hace eso? A ver. Explíquemelo, porque yo no lo entiendo, eso es lo que no entiendo. Usted dice que en la provincia de Santa Fe, yo creo que se relajaron. Honestamente, por eso le digo, Omar, con todo respeto, señor Omar Perotti, gobernador de la provincia de Santa Fe, que lo conozco de toda una vida. Yo por mi profesión, usted por la suya. Nunca hemos comido ni una media luna junto. Me parece que los equipos se están relajando más de lo que me gustaría. Porque le estoy diciendo que dos personas, allegadas a mí, me dijeron, yo fui a Rosario y volví. Una de Coronda fue a Rosario y volví y no lo paró nadie. La otra, la hija de una amiga, vino, hizo Rosario y Santa Fe, no lo paró nadie. No están parando a nadie, aunque sea para tomarle la temperatura y hacerle oler café. A ver, la temperatura, sí, 36,7, está bien. Oler, a ver qué es esto, café o caca. Es caca, listo, muy bien, oliste bien. Esto es caca, caca es perro. Muy bien, pasá nomás. Está relajado, se están relajando. Sí, se están relajando, pero están apareciendo los casos, Antonio. El desastre que hizo uno que fue a Paraná, el desastre que hizo, es increíble lo que hizo. Mire, yo no le tengo miedo a cualquier caso que tenga trazabilidad. Ya se lo dije más de una vez. Si vino de Paraná y lo hico y lo hico a la mujer, justamente hoy le dieron de alta. ¿Se acuerda del caso de Coronda? Sí. Hoy le dieron el alta. ¿Por qué? Porque si vos lo podés seguir, bueno, infectó él, la mujer, infectó el acompañante del camión del camionero. Lo podés seguir, ¿está? Lo tenés contenido. Es como que vos tenés los pollitos dentro del gallinero. ¿Se entiende? Están ahí dando vueltas, pero dentro del gallinero. Sí, pero demora mucho, Antonio. Hicieron el sopado del edificio, que dejaron 20 personas ahora dentro, en cuarentena. Una o dos semanas después, esa persona anduvo dando vueltas dos semanas. Bueno, ya le dije, están relajados. Ah, bueno, por eso le digo. Ah, estoy de acuerdo. Porque si lo hacen como usted dice, sí, está el resultado. Están relajados. Pero, y lamento decirle, Pedro, hay una imagen que me da un poquito de luz. Y esta imagen es lo que vi durante todo el fin de semana, los distintos programas de televisión de la gente, de los porteños caminando. Prácticamente todo con barbijo. O sea, le llegó el chucho manucho a los porteños. Bueno, pasa que son tres casos. Pero, como dijo Kicillof, el virus no sabe cuál es la general paz. Claro. Ya no alcanza con que los porteños tomen conciencia de que hay que salir con barbijo y mantener la distancia. Tiene que hacerlo también el AMBA. ¿Está? Porque mientras nosotros no matemos eso, indirectamente, con esa figura que inventé, le dije, el agua, bueno, no la inventé, la asocié. El agua del Paraná, en el sur de Brasil, cuando se inunda, en algún momento va a llegar. Lo del AMBA va a volver a Capital, y lo del Capital va a volver a Rosario, a Santa Fe, a Córdoba. Es así, de ciudades mayores a menores. Sí, 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 totalmente. Y, ojo, y con los datos que se dan de que a lo mejor la inmunidad la puede tener tres meses, cinco meses, puede llegar a volver a... Bueno, ahí usted tocó un tema que con esto vamos a cerrar, que me parece grave. Preocupante. Este fin de semana vi una entrevista a la primera chica española, la primera chica que vio una entrevista infectada por el coronavirus. No sé si usted la alcanzó a ver, Pedro. Una rubiecita, pero lazo. Mientras la veía, en un momento le preguntaron si había donado plasma, y dijo tres veces. Y le preguntaron si iba a seguir donando, y dijo, ya no puedo. ¿Por qué? Porque ya no sirve. O sea que hasta acá, lo que se está viendo es que te infectás y te aparece el anticuerpo para tres meses. Y después, lo que estamos viendo en otros lugares del mundo. Que está volviendo. Israel. ¿Por qué vuelve? Porque así como la vacuna de la gripe, que usted se vacunó y yo también, dura para un año, el anticuerpo de los que se infectan, y esto hay que decirlo, Pedro. Sí, 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 totalmente. Para que todos estos pibes que van y que andan de joda, sepan, sí, no te va a pasar nada. A lo mejor ni te das cuenta, pero te dura tres meses tomar la picardía. Dentro de tres te puede agarrar de nuevo. ¿Se entiende? Y ya a lo mejor no es lo mismo. No se sabe, ahora, según la etapa no se sabe. Te agarras ya, no se sabe. Totalmente. Esta mierda no se sabe. Pero bueno, cuando uno termina viendo que el fin de semana en Santa Fe hay una fiesta con 400 tipos, en el norte de la ciudad. Este otro, acá en el centro, creo que fue en La Rioja, el 3300. Este otro... Estoy cansada de hablar, Pedro. Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Es cierto, coincidido. ¿Y para qué voy a seguir hablando? Hablo para un coro de sordo. Exacto. Le agradezco la salida, Antonio. Y bueno, seguimos en contacto y seguimos informando, como siempre. Un abrazo, Pedro. Un abrazo para usted. Saludos a Sebastián. Bueno, le mando saludos a Sebastián.